Aplausos Ella es cinta del conguero con el primor de un corral El Manuel, el marinero, moreno, dueño, doizal Se vieron en un congrito entre la ría y el mar Una tarde que salía con su farbucho a pescar Me quieres, me quieres mucho, dime, dímelo Manuel Lo juro por mis farbuchos que te quiero más que a él Y hace un día y otro día los novios de Puntanbrilla ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Tiene el aire su carita de la virgen del conguero Cuando sale de su armita Cuando despide a su amor entre la mar Y la ría es lo mismo que una flor La niña La niña de Puntanbrilla Cinta viene hasta la ría por el recuerdo de él Todo es luto en Puntanbrilla porque no volvió Manuel Y esta vuelta por la venta y es un sollozco su amor Me lo arroba una sirena y me quedé sin su amor Do fuente de un salinero son tus ojos al llorar Amores de un marinero se los lleva siempre al mar Y así un día y otro día no volvió ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! de pena, triste y sola, triste y sola, llorando al pie de la sola, ya no hay más que una azucena, la que fuera una amaposa, y a la orillita del mar, mirando a la lejanía, no se cansa de esperar, la niña, la niña de Punta Umbria, ay, 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 la niña. En una esquina cualquiera Con tus ojos me encontré, y mi reina y mi vela, se me lucieron de pie Morena, quieres un vaso, de un mosto que es oro fino, la lumbre de tus hojas, de quemado más querido Oscuría de tormenta, donde ciegas me perdí, cuando quise darme cuenta, en tus ojos me vi Ojo negro de locura, ojo negro de vacío, sentinelas de amargura, de mi pobre corazón Son dos pozo, dos lucero, dos carbones en vío, son dos lobos traicioneros, que al camino me han salido Ojo de mi mala suerte, negro como el cordomán, ojo que me da la muerte Ay, 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 la muerte y que la vía me da. En una esquina cualquiera por tu culpa me encontraré De mi reina en primavera ya no me queda un laber Y busco para mis males, cruzo por todos lados, Los llevo guardos puñales que en mi corazón lo van. Me doy con cara a lo juro, pues no puedo comprender, No daré tus ojos oscuros en lo mío otra vez. Oh, oh, negro de locura, oh, negro de marmío, Sentiré las mía amargura de mi pobre corazón Son dos pozos, dos luceros, dos carbones encendíos Son dos lavandras y fioreros que al camino me andalíos Oh, de mi mala suerte Negros como el Córdoba Ojo que me dan la muerte Ay, 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 la muerte Y que la vía me da Oh, de mi mala suerte